Hola, papá. Tu hija favorita ha vuelto. Y, por cierto, ya me gané el apoyo de la triada. Incluso si nos lleva meses, años o décadas, encontraremos esa fosa común. Encontraremos a las víctimas y ayudaremos a sus familias sobrevivientes. Es que la única vez que verán esa fosa común será cuando sus cadáveres ya estén en camino hacia ese pozo. Pero antes de eso, me gustaría que todo el pueblo de Ardiente sea testigo de cómo impondré mi castigo a Lili y Diego. Ten cuidado. Lili, si tan solo pudiera, me quedaría a tu lado para protegerte. Pero esto ayudará a mucha gente. Y una vez que encontremos esa fosa común, Julio Ardiente tendrá su mayor castigo. ¿Qué están haciendo? Díganos quién convocó esta reunión. ¡Ana! ¡Ana, despierta, Ana! Así que no fuiste tú quien me salvó primero. Es posible que la fosa común esté por aquí. Revisaremos esa área. ¡Vente de aquí! ¡Ve con Diego! ¡Dile que fue una emboscada de Julio! ¡Lili, no puedo dejarte aquí! ¡Va, estaré justo detrás de ti! Señor, tenemos a Lili Cruz. Diego, los Ardiente tienen a Lili Cruz. ¿Cómo? ¡Dile que fue! ¡Dile que fue! ¡Dile que fue! ¿Qué? ¡Se la llevaron! ¡Diego! ¡Oye! ¡Llévala adentro! ¡Llévala adentro! ¡Llévala adentro! ¿Señor? Lili Cruz, bueno, Lili, nos vemos de nuevo, ¿no vas a intentar liberarte? ¿No vas a gritar, maldito Julio, maldito, eres despreciable? ¿Eres muda? ¿No vas a...? ¿Sabes? Solo hay dos tipos de personas que harían este tratamiento silencioso como lo estás haciendo ahora. Aquellos que son extremadamente estúpidos y aquellos que son extremadamente culpables. ¿Cuál eres tú, Lili Cruz? ¡Despiértala! ¡No la quiero inconsciente! Yo no fui. No maté a tu nieto. Se suicidó como un maldito animal. Mi nieto se convirtió en eso. Por tu culpa. Por tu culpa. Lo sedujiste. Hiciste que se enamorara de ti. Y jugaste con él. Le rompiste el corazón y arruinaste toda su vida. Por eso, Lili Cruz, tú mataste a... ¡Yo no maté a tu nieto! ¡Tú lo mataste! ¿Es tan difícil de aceptar, Julio? Él se suicidó con su propia arma. Tu querido nieto se suicidó. Porque no podía soportar. Ser el demonio en que lo convertiste. La verdad es que tú eres quien mató a tu propio nieto. ¡Calla! ¡Merecen todo el dolor que les infligí después de todo lo que le hicieron a mi familia! Entonces, estamos donde comenzamos. Primero, Emilia mató a tu padre. Luego, tú mataste a mi nieto. Y así, obtuviste tu venganza. Y ahora yo tendré la mía, Lili Cruz. ¿Te has mirado al espejo últimamente? No te sorprendas si me ves en tu reflejo. Si crees que soy despreciable, tú también lo eres. Estás de pie en el mismo atolladero en el que se supone que estoy yo ahora. Te has vuelto despreciable porque te convertiste en asesina cuando mataste a Arnaldo. ¿Alguna vez has sentido dolor? No. Nunca sentiste el dolor como yo lo he sentido. Pero me aseguraré de que sientas dolor. Porque te haré sufrir mucho. Y voy a disfrutar viéndolo. Te haré sufrir de la forma en que yo estoy sufriendo. Lili Cruz. ¿Qué dijiste que eras? ¿Dijiste estoy hecha de oro porque soy siempre indestructible? Bueno, yo voy a ser quien te destruya, maldita. Y disfrutaré cada minuto de eso. Te lo prometo. Tú sufrirás. Sí. Vaya, Estefano. ¡Qué sorpresa! ¿Para qué me invitaste? Siéntate. Gracias. Solo quiero conocerte mejor, Emilia. Gracias. Pero sabes que estoy casada, ¿verdad? Viuda. La tríada me dio una tarea importante. Busco un nuevo socio en quien confiar. Salud. Escuchen todos. El gobernador quiere que vayamos a la plaza. Dijo que llevarían a Lili Cruz y allí la castigarían por asesinar a nuestro alcalde. ¡Demostremos nuestra fuerza a los sargentes! ¡Seremos uno con los sargentes! ¡Los llevamos a los sargentes! ¡En marcha! Resiste, Lili. Voy a salvarte. No te preocupes por nada, Estefano. Y menos por papá. Para que lo sepas, está a mi merced. Aceptará los planes de la tríada, pase lo que pase. Si es feroz la hija del dragón rojo... Entonces, seremos imparables. Mi mamá me enseñó muy bien. ¿Oh? ¿Hola? Emilia. Ven pronto a casa. Te espero aquí. La indestructible Lili Cruz. Pero, ¿desde dónde estoy? No parece tan indestructible. Un poco enérgica, tal vez. Bien, papá. ¡Madrigal! Nunca he amado a nadie tanto como te amo a ti. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! He amado a tantos hombres. He estado con tantos hombres. Pero nunca he llorado por nadie. ¿Qué es lo que no se tiene? ¿Ah? ¿Qué te impide amarme? ¿Cómo yo lo hago? ¿Ah? Te amo, Matrigal. Yo también te amo, Ana. ¿Qué? ¿Dijiste Ana? Lo siento. ¿Ana? 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 ¿Era es la que se interpone en nuestra relación? Sé lo que tengo que hacer para deshacerme de ella y hacer que me ames. Sé muy bien lo que tengo que hacer. Tía, Kamia. Ya voy. Tía, recibí su mensaje. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Lily? Yo tampoco lo sé, pero iba a encontrarme aquí con Diego. ¿Dónde está Lili? ¿Dónde está Lili? Tía. ¿Papá? ¿Papá? Emilia. ¿Pudiste volver rápido? ¿Dónde está esa indestructible Lili Cruz? ¡Maldita asesina! ¡Maldita asesina! Emilia, cálmate. Emilia, basta. Emilia. Cálmate. Tendrás tu oportunidad. Mañana es el gran día. Relájate. Pase lo que pase, seguiremos con el plan de Lili. Vamos a sacar todo a la luz. Diego, por favor, salva a mi hija. No te preocupes. Aunque me cueste la vida, lo haré para salvarla. Yepoy, llévala de vuelta a casa. Eso haré. Cuídense. Ten cuidado. Yepoy, ya es hora. Debemos ejecutar los planes de Lili. Nos vamos. ¿Qué? Necesitamos apoyar a Diego. Vencimos a los ardientes en su propio juego. Ahora, estoy segura de que esos monstruos quieren tomar represalias contra nosotros. Antes de que pase, tenemos que hacer lo posible para asegurar su caída. ¿Qué quieres hacer? Te quedarás cuando vayamos al funeral de Rani. Lo que quiero, Yepoy, es que vayas con los testigos que tenemos contra los ardientes y les digas que ahora es el momento de enfrentar sus miedos de una vez. Desenterraremos todas las cosas horribles que los ardientes hicieron y enterraron en este pueblo para que la gente finalmente pueda vengarse de ellos. Damien. Dime, ¿qué haces aquí? Tengo un mensaje de Lili. Está a punto de acabar con los ardientes, pero necesita tu ayuda para hacer eso. Todos sabemos que le vendiste el alma a esos demonios, pero esta es tu oportunidad de recuperarla. Es tu oportunidad de vivir sin miedo, de ser libre. Ahora es el momento de reparar tus errores. Lo lograremos juntos. No hay duda de que podemos acabar con los ardientes. Podemos hacer justicia a todas sus víctimas. Contamos contigo para que nos ayudes. ¿Para exigir que se haga justicia contra los ardientes? ¿Estás bromeando? ¿Es en serio? Eso no pasará nunca. Los ardientes siempre han gobernado esta tierra desde su fundación. Y ustedes han luchado de manera egoísta esta guerra. durante toda su vida. ¿Han logrado algo? No, ¿verdad? ¿Y por qué yo debería creerte? ¿Por qué debería confiar en ti? Sabes que todo lo que quiero es justicia para mi padre. Pero no voy a caer en tus promesas vacías. No te prometo nada, Natalie. Pero sí hay algo que te puedo decir. Nunca conseguirás justicia para tu padre a menos que trabajemos juntos. Tenemos que ayudarnos y estar unidos contra los ardientes de una vez por todas. Chepoy, ¿quieres que unamos fuerzas todos contra los ardiente? Sí. ¿Y quieres que ayude a Ana y a Lily? ¿Quieres que yo me relacione con Ana y con Lily? Siento que estoy hablando con un loco. Pues, déjame recordarte que Ana es la mujer por la que estás loco y que Ivy lo siento, Lily es la mujer por quien enloqueció a Arnaldo. Entonces, ¿por qué yo uniría fuerzas con ustedes para conseguir lo que quiero? No tiene sentido. Eso no va a pasar. ¡Nathalie, por favor! ¡Y en tus sueños más locos! ¡Nathalie, escúchame! Dejemos de lado nuestros problemas personales. Todos queremos lo mismo y eso es justicia. La razón por la que no podemos ganarle a los ardientes es porque estamos todos divididos. Ayudémonos. Unamos fuerzas. Nathalie, cuento contigo para que hagas lo correcto. Hazlo por tu padre. Hay que darse prisa. Señora Kamia, escuché lo que le pasó a Lily. Vinimos a ayudar. prepararé a los testigos. Pero, Jepoy, los ardientes volverán a engañar a sus seguidores. Lo que necesitamos son pruebas sólidas de los atroces crímenes de los ardientes. Así es. Vi algunos esqueletos en el bosque de San Bartolomé. Expongamos todas las malas acciones de los ardientes. Así es. Puede que esa sea la única forma de salvar a Lily. No dejaré que ganen estos demonios. Mientras siga viva, siempre tendré un as en la manga. No caeré sin luchar. Vamos. Justicia para el alcalde. Arresten a Lily Cruz. Apoyamos a los ardientes. ¿Ven? 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 ¿A dónde fuiste? ¿Por qué desapareciste? Lily Cruz fue secuestrada por los ardientes. Tenemos que salvarla, Ben. ¿Por qué? Yo no dije que los ayudaría a ir contra los ardientes. No les prometí nada, muchachos. ¿Qué es eso? No es asunto tuyo. No importa lo que hagan. Nunca derrotarán a los ardientes porque lo tienen todo. Dinero y poder. Los ardientes solo te matarán de la misma manera que mataron a tus seres queridos. Espera. ¿No fuiste tú quien nos convenció de ir contra los ardientes? Espera un momento. ¿A dónde vas? ¡Suélteme! Ben, ¿qué es eso? ¿De dónde sacaste ese dinero? ¿Pero qué fue lo que hiciste, Ben? Seguro le contaste a Julio sobre nuestros planes. Sí. ¿Qué te importa? Todo lo que importa en este mundo es el dinero. No me importa tu causa. ¿Qué le pasa, Ben? Me volvió un... Ben. ¿Qué le pasa, Ben? Asesina... Scorpio. Para ese idiota, Ben... ¿Acaso ese imbécil de Ben no sabe que la traición tiene un precio. Ustedes tres, en el momento en que el escorpión guarda a Ben, recuperen mi dinero y vengan de inmediato. Pero antes de irse, asegúrense de que esté tieso como un clavo. Sí, señor. Haz tu trabajo, querida mía. ¿Qué fue lo que dijo? Parece que encontraron la fosa común. Tenemos que ir allí de inmediato. ¿Cómo? ¡Abra! Buenas noches. Este es un puesto de control. ¿Puede salir un segundo? Salga del auto. Ahora. Sálga del auto. Ahora. Espera. ¿Puede quitarse la gorra? Quítese la gorra. ¡Es Diego! ¡Ven aquí! ¡Diego! ¡Diego! No te preocupes, Lily. Ya estamos buscando a tu esposo, Diego. ¡De pie! ¡Arriba! ¡Defiéndete! ¡Atrápenlo! ¡Oye! ¡Alto! ¡Muy pronto! Estarán juntos. Duerme, querida. Duerme, querida. Necesitas descansar. Desgraciados, asesinos, solo los asesinos. Desgraciados, asesinos, 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 largos, asesinos, pagarán por todo lo que hicieron. Desgraciados, asesinos, 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 ases ¡Gracias! 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 ¡Asasino! 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 ¡Criminal! ¡Suscríbete! 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 L squirrelito de ellos ¡Suscríbete! ¡Elracance! ¡Viva gente! 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 Encontrarás tu verdadero final. Saben mis hijos e hijas, mis más queridos electores, nuestro pueblo vivía en paz hasta que esta mujer llegó aquí. La recibimos con los brazos abiertos en este pueblo. Mi familia incluso la recibió en nuestra propia casa. Lo que no sabíamos era que esta traidora tenía un plan muy malvado, el cual no era otro que matara a su querido esposo, Arnaldo. Ella, Lili Cruz, nos traicionó a todos. ¡Mátala! 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 La traidora de población ardiente. ¡Mátala! 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 ¡Es una caidora! ¡Es una caidora! ¡Es una caidora! ¡Es una caidora! ¿Qué quieres, Emilia? ¿Qué quieres que haga? ¡Tienes que admitir que asesinaste a mi hijo! ¿Verdad? ¡Asesina! ¡Aquí te refieres! ¡Eres una caidora! ¡Confiesa delante de todos aquí! ¡Ponte de rodillas! ¡Arrodíllate! ¡Así es! ¡Arrodíllate! Porque si no lo haces, voy a traer a Diego. Y lo haré desfilar ante toda esta gente como a ti. ¡Así que arrodíllate! ¡Arrodíllate ahora! ¡Arrodíllate! Ya escuchaste a mi hija, mujer. ¡Arrodíllate! 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 Para salvar a Diego y encender la esperanza y así se acabe el sufrimiento de la gente, lo haré. ¡Arrodíllate! 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 ¡Que los mereces! ¡No hay diez, no hay diez! ¡Castíguenla! ¡Vamos! ¡No fuera! ¡De rodillas! ¡Basura! ¡Vas a morir! ¡Vas a pagar! ¡Que los mereces! ¡Que los mereces! ¡Eres una broquería! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡jęs! ¡Mueres! ¡Muere! ¡Asesina! ¡Muere ya! ¡Muere ya! ¡Asasina! ¡Asasina! ¡Viva gente! ¡Viva gente! ¡Viva gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Asesinos! ¡Que no se sea castigadas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Maldita boca! ¡Muégate! ¡Asesinas! ¡Lily! 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 ¡Suélteme! ¿Dónde crees que vas? ¡Lily! ¡Hija! ¡Lily! ¡Hija! ¡Hija! ¡Apártense! ¡Fuera de mi camino! ¡No! ¡No me toques! ¡No la toques! ¡Lily! 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 ¡Oh, señor! ¡Maldita Lily! ¡Montárselo en camino! ¡Porque las iban a mi hija! ¡Mamá! ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Mamá! ¡Lily! ¡Mamá! 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 ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Quieta! ¡Emilia! ¡Emilia! Esto no es suficiente para lo que le pasó a mi hijo. Y como lo hicieron sufrir, yo también te haré sufrir. ¡Emilia! 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 ¡Lily! ¡Quítate conmigo! Marlon, ¡je voy! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Papá! Esto aún no ha terminado, chica maravilla. ¡Deténganse! ¡Son monstruos! ¡Deténganse! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Te voy a acompañar al infierno! ¿Les gusta esa idea? ¡Sí! ¡No matenla! ¡No matenla! ¡Es una asesina! ¡No matenla! ¡Tráelo! ¡Vamos! ¿Ven esto? ¡Ponlo en el cuello de esa mujer! ¡Lily! ¡Soy una asesina! ¡Lily! ¡Maté al alcalde! ¿Vieron eso? ¡Muy bien! ¡Ahora empieza a marchar! ¡Te lo mereces! ¡Baja! ¡Vamos! ¡Deténganse! 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 ¡No mataste! ¡Pero mereces! ¡No matenla! ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Cómo se atreven? ¡Hija sacrificó todo por ustedes! ¡Ábran los ojos! ¡Están ciegos! ¡Traestas! ¡Están ciegos! ¡Dejen de difundir mentiras sobre los ardientes y demuestran lo que valen primero! ¡Están ciegos! ¡Asesinas! ¡Asocinas! ¡Trastigan a esta asesina! ¡Mardar lo que se merece! ¡Están cien! ¿No quieren perdón? ¡Asencianos! ¡Trastigan a esta asesina! ¡Mardar, no! ¡Alto! 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 ¡No! ¡No la sigues aquí! ¡Tengo piedad de ella! ¡Por favor! ¡Se lo rollamos! ¡Cállate! ¡No la sigues aquí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ustedes son los verdaderos de vestirnos aquí! ¡Ustedes son los verdaderos ladrones! ¡Al pie! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Suéltate! ¡No! 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 ¡Basta! ¡No! 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 Orden del jefe. Cuando llegue el tango primario, disparen a matarnos. La sangre se pagará con sangre. ¡Detente! Gracias por reunir a la gente del pueblo hoy. Ahora pueden ver cuán contaminadas están realmente sus almas. ¡Arréstenlos! ¡Arréstenlos! ¡Arruinaste a mi familia! ¡Arruinaste a Ardiente! ¡Es tu culpa! ¡Arruinaste!